12.54 en Puno continúa la gran fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria. Durante más de 11 horas, bailarines y danzantes se lucieron en el concurso de traje de luces, una de las más esperadas celebraciones en honor a la Virgen de la Candelaria en Puno. Cada una de las 70 delegaciones tuvieron 8 minutos para desfilar y mostrar la calidad y originalidad de su vestuario, lo que será calificado por el jurado, al igual que la coreografía, el trazamiento y disciplina en el tiempo. De esta manera, las celebraciones en honor a la patrona de Puno siguen cautivando a pobladores y turistas.